¡Llama, llama, llama! ¡Primo! ¡Hola, primo! ¿Qué tal? Aquí te dijo que ya presentaste... a mi mujer, pe. ¿Ah? ¡Mi mujer! Fanny, te tengo una noticia, pues... ¿Qué ha pasado? Te presento ya, te dijo, a mi... futura esposa. Estamos que oficializamos nuestra relación. ¡No te burles de mí! Te juro que agarro mi machete como buena chotana que soy. Yo, yo te... todas esas canillas, vas a ver. ¿Esa casa de allá lo ves? ¡Héctor! ¡Eso sí! ¡Vamos a zapatear! ¡Hola, compadre! ¡Hola, compadre! ¿Qué pasa por ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡A dónde tú sabes, comadrita ya! ¿Estás con esa gafera ahí? Ya te he dicho, yo he cambiado. Es la gafa, es fin de mes, ¡vamos, pura! ¡Ven para acá, ven! ¡Por cierto, vamos! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá para conversar! ¡Yo ya no soy la comadre de antes ya! ¿No va a ser? ¿No? ¿Ya te vi de cien, bueta? ¡No! Oye, querido Cate, reflexionar sobre mi vida y ya estoy leyendo los diez mandamientos que te dice para seguir el correcto camino del Señor. ¿Qué te ríes? ¡Ah, compadre! ¿Y tú te lo crees, comadrita? ¡No, no, no, compadre! Yo sabes que he tomado una decisión. Quiero hablar muy seriamente con vos. ¡No me asustes, comadre! ¡Sí, compadre! Creo que ya... ¿Qué? El último de los tiempos ha llegado ya. ¿Cómo así, comadre? ¿Qué pasó? Compadre, debemos seguir los caminos rectos del Señor. Caminos rectos del Señor. ¡Ah! No te entiendo nada, comadre. ¿Y qué me querrás decir? Que me oficialices, compadre. No debemos estar escondidas. Que el monte pa' acá, que el río, la pirca pa' acá, el cerco pa' allá. No, así no es. Que te oficialices, comadre. Tienes que oficializarme. Pues yo quiero ser la catedral, no las capillas. No, pero, comadre... Así es, compadre. ¿Cómo me vas a pedir eso en estos momentos, comadre? Y tú sabes que... Que yo tengo mi mujercita. ¿Qué estás hablando? Tú me has dicho que la Fanny ya no duerme con vos. Y tú vienes escapándote de la Fanny en las noches a mi casa. ¿Te acuerdas que dormíamos espalda con espalda? Changao, abrazao. Dijiste que ya te separas de la Fanny pa' que vengas con yo. Sí, comadre. Pero es que... Tú eres mi... Así por decirlo. ¿Qué soy? Tú eres mi trampita. Dijo que... Mira, no me amargues, compadre. Pero siempre has sido así, comadre. Después que me has chupao. Después que me has besao. Después que me has abrazao duro duro y consolao tus penas. Me vienes a decir esas cosas. Nunca pensé que me ibas a decir esto, comadre. No, compadre. No, compadre. Si tú no me oficializas, este pecheto ya no va a ser de vos. Este manjar virginal ya no va a ser de vos. ¿Me entiendes? ¿Tú has decidido eso? Yo decidida. Nunca jamás vuelves a pisar la puerta de mi casa. Nunca vuelves. Nunca vuelves. Así que... Él depende de vos ya. No, no, no. No me conviene, comadre. Ya, ya. Si no te conviene. Anda nomás, ya puedes irte. Corre nomás, no te detengo. Pero vas a venir llorando, vas a ver. No, compadre. Ya, ya, ya. Chao, chao. ¿Qué piensas? ¿Que porque va a venir todas las noches a mi casa a buscar cariño lo voy a estar recibiendo? No, papacito. Yo soy la comadre aquí. Yo soy mujer de juicio. Ya, van a ver, van a ver. ¿Qué comadre? Ay, santísimo Dios. A ver. Ya lo pensé bien ya. ¿Y? A ver, ¿cuál fue tu respuesta? Será de oficializarse, comadre. Cholo es. Uy, has ganado la gloria conmigo. Ya, tú sabes, ya. Vamos a vivir bien felices. Hoy te voy a dar. Pero una cosa, comadre. Quiero que me sigas manteniendo, ah. Claro, pues. Tremendo vaquerío que tengo por arriba. Es todos los domingos una vaca al mercado, lo llevamos. Y... Dijo, comenzando para oficializarse. Vamos para oficializarse en mi compadrito Checha, pues. No. En el Checha no. Vamos al otro lado para allá los vecinos. Pero en el Checha todavía no, pues. En el Chechita no puede ser. ¿Por qué no quieres el Checha? No, el Chechita no es... Entonces, ¿con quién quieres que empecemos, comadre? Vamos, ya. Primero, coña Verstilde. Después, este, nos vamos para abajo a la Fanny también. ¿A la Fanny? Claro, dejar las cosas así. En serio, porque sin firmar el papel, sin casarnos civil, católico, todo eso, no te vas conmigo. Yo quiero ver primero la cara de la cara de mi comadre. A ver cómo son. Antes de irse a la Fanny, comadre, este, van primero a mi primo chamo y de ahí nos vamos a la Fanny. Vamos, vamos, Cholo. Pero estás decidido. Sí. Te veo medio... No, sino que... Medio ido. No, comadre, estoy decidido, dijo ya. Mírame, pues. Mírame primero si estás decidido. Sí, comadre. Mírame bien, mírame, mírame. Mírame. Sí, comadre. Estoy decidido a pisar, comadre. Desde ahora ya no vas a hacer mi trampa, ya. Ya. Ya, pues sí te voy a pisar, ya. Qué feo que me has considerado como trampa hoy. Siempre ha sido así, comadre. No, 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 yo no. Y tú has sido siempre el primero. Sí, comadre, ahorita por ahí vamos. Acá, ya la botella ahí de que estoy. Sí, sí, sí. Sí, comadre. Sí, comadre. ¿En qué me estaré metiendo? Ay, Dios. ��릴게요. Ay. Ay. Sí, a mi. Ay Dios si te dijo ahí. Hola, primo. Primo! Hola Primo, ¿qué tal? ¿Qué tal Primo? No, no puede ser. ¿Qué Primo? ¡No! ¡Sí! ¿Falaste el soleado por acá no? ¡Sogafo este! ¡Estás gafo que guay! Venimos que te damos una noticia. ¿Primo? ¿Qué pasó? ¿Tú vengas a casa para arreglar mis ladillos? Ya. ¿Qué pasó Primo? Aquí te dijo que te presentaste a mi mujer. ¿Mi mujer? ¿Qué estás hablando, Sogafo? ¿Cómo que estoy hablando? Mi mujer acabamos de oficializar ya. ¿Y la Fanny? ¿Quién es Fanny? Aquí ya no se menciona la Fanny. ¿Qué pasa? ¿No respetas la palabra de tu compadre? Primo, yo he decidido oficializar a mi trampita, que a mi comadre. Sí, Primo. ¿Eso va en serio? Sí, sí. Eso va en serio, no es broma. ¿Pero en serio, en serio lo estás haciendo o no? Pues nada, Primo. ¡Ay, Dios santo! ¿Y la Fanny? Después te cuento ya. ¿Piensan casarse todavía? Sí, pronto va a ser el matrimonio. Uy, yo voy a vender, Cate, ya el domingo. Voy a iniciar ya vendiendo dos yuntas arriba que tengo. Y ya para iniciar ya pues. Sí. Y yo voy a lo serio, yo voy a lo serio. Ah, claro. Eso está bien. Acá mi primito ahí lo veo decidido. Mira, está feliz. El hombre. Sí, mi amor, es grave. Ah, sí, sí. Sí, más bien, Cate, por ahí estarás llamándolo a tu mamita también para que ya se pare su tiempo. Ah, ya, gracias, gracias. Pero este fin de mes, por lo menos, ya luego hay que hacer la boda o no? Luego, luego. Luego, ya te avisamos. Tomi, hay que ver también las cosas bonitas. No, hoy estamos contra el tiempo ya. Ahorita, hoy vamos a estar esperando dos o tres meses. Igual te vamos avisando, primito, ya? Sí. Igual estamos en comunicación con mi primo, pues. Vamos con tu respuestas. Ya este, primito, ya nos vemos. Ya, ya nos vemos. Listo. Ay, 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 este desgraciado conociéndolo, pues. Esto no lo hace en serio. Dijo, esto ya me lo conozco ya. Es por las cosas ya. Eso que se va a casar, que se va a casar con otra. La Fanny, lo chanca, lo chanca al maldición. A ver, hoy sí ya necesitamos irnos a la Fanny ya, de una vez. Caliente, caliente, no más choro. Caliente, caliente. Más tarde. ¿Cómo que más tarde? Más tarde, ya, comadre, pues. Con más calma lo hacemos. ¿Te estás desanimando, creo que? Desanimando, comadre, yo. Uy, ay, ay. Ahorita no vamos. Vamos, rápido, ya. No, comadre, mira, yo tengo ahí unas cositas, tú sabes, mis trapitos todavía. Ah, sí, tienes razón. A veces dijo, como la Fanny es mi ex ya, se vaya a molestar, a veces media tóxica. Es porque con eso yo me voy a la casa, listo mis cositas, más tarde tú vienes y ya. Entonces voy a, voy a mudar mi coche arriba, está ahí Dios. Santiago matará el sol en este calor o no, no, no. Más bien, este, cuando vaya lo pelas para la llegada de Dios. No, de todas maneras. Yo te voy a recibir como rey en mi corazón. Ya voy, me para arriba das y yo te silbo así, mire. Ya. No te preocupes por los peces. Aguaitas, ah. Aguaitas, lo amarras todos los peces. Ya. Chao. Ya, coche. Coche primero. Ay Dios, viejo. ¿Qué? Lo que se ha torcido de aquí para acá se ha puesto. Ay, vieja, está hinchado en una gafa. Sí, viejo. ¿Para qué te vas a jugar con esas peces? Son más brutas. Es que me han dicho para un reto de fútbol y yo me he ido. Y me han pateado a llevar. A ver, espera, espera. Tal vez lo puede interesar un poco. Ay, ay, ya, viejo. No, no, no te preocupes, viejo. Disculpa a mí porque al rato se me escapa la mano. Esa ha sido él. Y te digo, vieja. Ah. Hablando, dijo, de escapar de la mano. Ya, pues dijo, es hora también ya que nos casemos, viejita. Ya tanto tiempo, ya. Estamos juntos. Vaya, recién te animas. En decirme. No. Esos días no me han dicho. No, vieja, sino que... Esta que se dijo a lo grande, viejita, ya. A lo grande, pues apenas tenemos un coche ahí y todavía está con pasadera. ¿Qué pasadera? Ay, Dios. ¿Qué habrá comido? Ay, Dios. Nada. Tengo mis sabores, viejita. Mira, viejo. Te voy a hacer bien clara. Si tú te vas a casar conmigo, ya no quiero que estés por ahí. Mira, andalo. Uyéndate. Voy abajo a visitar a la comadre. Y dejas todas tus vainas. Como si no me conocieras bien, dijo. Yo te estoy advirtiendo nomás. Con la comadre no pasa nada, Fannycita. Estás gafa tú ahí. Yo te estoy avisando nomás porque yo no quiero problemas porque te voy a estar descalabrando mi nariz. Tú eres hijo de mi única mujer, Fannycita. Ya, y yo te aviso nomás porque hay bastantes tizones. Ya es como esa vez que te metí uno por la cagalera, te vuelvo a meter otro. No sé por qué estás hablando. Ay, tú has sido la primera y serás la última, Fannycita. Ya, por eso te estoy avisando ya. Además, la comadre ya no siente nada por mí. ¿Y crees? Por ahí te dajas balona para acá, para allá. No, Fannycita. ¿Qué hablas? Si quieres hay que comprobarlo. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? ¿Qué te vas vuelta a decirle y ven acá, comadre, para acá? No, no. Me ha ocurrido ni de hongo. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si le decimos a la comadre, pero le digo ya, que si quiere casarse conmigo a ver cuál es su... ¿Cuál es su reacción, mamá? ¿Por qué casarse? Una broma vieja. Ay, viejo. ¿Y qué le vas a decir? ¿Ah? Mister, no viejo. No, el hueso no quiere entrar. ¿Qué le voy a decir? Ajá. Mira, estaba pensando... Bueno, recién se me ocurrió, pues ya. Que le voy a decir que lo voy a oficializar ante todos, pues. Incluso ante ti, vieja. ¿Y va a venir para acá a la casa? Claro, pues, para ver su reacción. Si es tu comadre, va a decir no. Si es que no te considera normal, se va a meter, pues. Ahí vas a ver si es tu comadre o no china. Ya, viejo. Voy a pedir una vez. Más bien, agarra tu pierna. ¿Cuál es esa? Voy a ir. Ay, ay, ay. Ay, ya. Lo traes para que me suben mis pies, la comadre. Pero te prestas. Ya, ya, ya. Corte, nomás. Ya vengo, vieja. Ya, ya. Te aviso, mamá. No. Bonito, te voy a estar despulando de una vez. Uy, te vas a casar conmigo, ya sabes. Ya. Ya, ya, compadre. Ya no tengo llave, viejo, comadre. Se me hace así. Se me hace así. Tranquila, nomás. Yo, yo. No. A ver, señor Héctor, buenos días. ¿Qué tal, ñafani? A ver, ñafani, ¿cómo estás? A ver, doña Zarela, ¿cómo están? ¿No nos vas a hacer pasar? ¿Quieren pasar? Por el cariño que nos tuvimos. Pasen. Pasen. He hecho la comida. Me dio mal lo intento. Pásate. Ay, comadre. Ven acá. Ven acá. Que milagro vienes a visitarme hoy, señor Héctor. Es cuando hay noticias importantes. Sí, pues. Que milagro, ya no han venido, ya ni vos tampoco. Yo ya no vine a verte ya, Fannycita, porque nuestra relación va a cambiar. Sí, Fannycita. ¿Por qué? Sí, tenemos que estar... Diosito de hijo. Hay que llamarnos entre hermanos. Es bueno compartir. Siempre ha sido mi hermana, pero no. Pero yo también quería alejarme un poquito. Mucho ya, pues bien. Ah, vieja. Sí, mucho. Ya mi conciencia estaba medio que me juzgaba ya. Te tengo vieja. Es que Fanny, te tengo una noticia, pues... ¿Qué ha pasado? Ay, Fannycita. Agarra fuerza, agarra valor. Sí, pues. No, ya, con la Fannycita, como ya hemos... Sí. Hemos quedado bien. Te presento ya, pues, dijo a mi... Futura esposa. Estamos que oficializamos nuestra relación. ¡Ay! ¡Ay, ya! Sí. ¿Qué? ¡Ay, qué bueno, Fannycita! Hacemos la viesta aquí, será por la casa. ¿Qué? ¿Así te pones tan feliz? Si no tienen dónde casar, les presto por la casa para que se casen aquí. Vale, vieja. Yo hago los preparativos de las dos. Ay, ante los ojos de la gente se va a ver mal. ¿Qué piensas? ¿Que soy pobre? ¿Que me ofrezcas aquí todo este cuadrito chiquito? No. Yo quiero hacerlo a lo grande. A lo grande. Escucha, pues, escúchame, amor. Escucha. ¿Por qué no aprovechar? Dijo tremendo patio aquí. Tremendo patio. Es que yo me quiero casar arriba en la casa comunal. No, que aquí es que voy a estar casando. ¡Eh! Entonces, pues, si quieres, yo te quise ofrecer mi casa para que te cases a mí. No, maquita. No me ofrezcas nada porque yo no te voy a pedir nada a vos. Papi, dame un beso. Delante de ella para que me jures amor si estás diciendo en serio. No, pues, delante de la gente. Delante de la gente. ¡Ah, no un beso das! ¡Ah, no nos casemos, Cirito! ¡Ah, no un beso! ¡Ah, no nos casemos, Cirito! Héctor. Entonces, ya, pues. Entonces, le he invitado, dígame. Sí. Ojalá me den mis cuis ahí. Vaya, ya. Más bien, te deseo mucho. Felicidades. Déjame despedirte, ya. Felicidades, felicidades. Hoy seré mis hermanitas, ya pues. Sí, hermana, hermana. Después de mí, a vos. Vamos, ya, vamos. Ahí estáis. ¡Qué chingos, Cirito! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ay, espera, Sara, me olvidé mi lampa. ¿Qué? ¿Qué horas vas a venir? No, voy que me dé la plata y me regreso a Tokio. Mira, ahorita, tita, no mateme bien, porque si no te hagas este chanco. Ya, acosta. La lampa, pues, si no, que va a decir que... Dame la lampa, dame. ¿Con lampas? Claro, te olvidas para tus caseros. Ya, ya, vengo, ya. Ahorita, diez minutos. Sí, ya, ya. Ya, ya. Ay, compadrito, vamos, te preparo. Ay, tu papas ancochadas con tu huevo, tu ají, con pepa de culantro. ¿Qué más quieres? Ay, comadrita. Llenito, nos vamos a dormir. ¿Qué más quiero? Claro. Cuando uno come ya llenito su pancita, riquísimo, nos vamos a dormir ya ni para sentir hambre. Ay, que me estoy imaginando cositas viejas. Sí. Vieja. Olvídame, no me compares con nadie, por favor. No, se me fue la palabra. Échame tierra, pero no basura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amor de mi vida? No, cariño mío no, sino que me confundí, más bien este... Dime, ojitos de caramelo. ¿Ojitos de caramelo? Uy, me gusta eso, me gusta. Claro, los ojitos de caramelo, esa es mi frase favorita, ¿para qué me digas? Escúchame, ojitos de caramelo. Vamos ya, pues. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde siempre, pues? Vamos a la casa, ahí tengo un colchonazo para eso y traigo del cisne. No, pues... ¿Qué hay a matar mis costillos? ¡Vamos, vamos, abajo! No, pues, es que tú sabes que es más rico, pues. No. Por última vez, ojitos de caramelo. ¿Ahí? ¿En el bote? Sí. Ay... No, ¿qué dirá la gente? ¿Qué tal si bien...? No, si ya somos pareja, ya. ¿Qué tal si bien yo así somos pareja, así que vamos a estar ahí malogrando a los eucalus? Tú no sabes, dijo, la adrenalina que se siente ahí. ¿La adrenalina, di? ¡Ay, ay! Ya, porque te quiero, nos vamos, ya. Si no, yo no, no. Soy de esas mujeres que se van a dar al monte. Ah, sí, pues, verdad. Tú no eres de esas. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. A reglarte, tu perro. Ay, vengo. A reglarte bonito ahí. ¿Qué dices? A reglarte bonito. ¿Qué me has reglado? Mira, pero... ¿De qué arregla, tío? Tú también me jalas como yegua, me has jalao de los clines ahí, duro ahí, también bruto ahí, bruto. Tiene una piedra, gau, ya, ya. Bruto, has parecido un jinete hoy, hoy día, hoy. Oye, vamos a comer ya, pues. Hoy vamos a hacer las papas, ya, pues. Ay, ¿sabes qué? Pero vamos de arriba a traer una bolsa de sal, gafo. De arriba... No, 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 espera, tío. ¿Qué pasó? Se me vieron unos sentimientos, gau. ¿Qué sentimientos vas a tener? Después ya que te llamara masaqueado, dijo ya los cerebros, ya, ¿qué vas a hacer? Por eso dijo usted, ya me estoy desanimando, gau, no lo veo tan bueno, gau, es que, no sé más que también... Por mi mamá, Xuca, que no me estás diciendo que te has burlao vuelta de mí. ¿Qué? No, ¿qué me voy a estar burlando? No te burles de mí, te juro que agarro mi machete como buena chotana que soy, yo, yo te tujo todos esos canillos, vas a ver. Mira, esa casa de allá, ¿lo ves? ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Sinvergüenza, patalón! ¿Por qué se burlan de mí hoy, Dios santo? Yo como muchacho chico, ¡dás, caigo, dás, caigo! Soy grave ya, grave, gafaneta ya, gafaneta ya, gafaneta ya, gafaneta, pero no se va a quedar así, Dios es grande, Dios es poderoso. Ya va a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!